El Prisas ha vuelto listo para la acción y sobre todo para cometer delitos. Vincejo, me dijiste que te tratarías y han pasado siete meses. ¡Qué da, coño! ¡A jugar al GTA! Tengo que volver a la autoscuela. Bebes, conduces temerariamente. Necesitas ayuda. Y tú, un Satisfyer. No puedes pretender ser el héroe de esta ciudad cuando eres un delincuente juvenil. La última vez secuestraste a un perro y me hiciste cómplice. ¿Qué pasa si ese tipo vuelve? Dime, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues enterrarle vivo. Es broma, le voy a robar la grabadora. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir, Satchan? Me caí por un barranco y entonces entendí que debía formar una joyería llamada vea soldado. ¿Pero eso ya existe ahí? Pues tú no, tú eres fruto de mi imaginación. Aquí está Johnny. ¿Y tú cómo te llamas? Naruto. Ya, y yo soy Pocahontas. Vale, chaval, vamos a impresionarlos. Y a palmarla. Voy a formar mi joyería y vosotros no podéis impedírmelo. ¡Que me cago! ¿Eh? ¿Y si los abrimos un OnlyFans de pies? ¿Qué me cago? Soy el Prisa. Descubrí que era adoptado y me cambié de mundo. Y ahora tengo un nuevo amigo. Le llamamos Rabos. Va a ser una aventura alucinante. Pero lo más importante es que tengo la grabadora del cara huevo. ¡Mario! ¡Para que te abandono en la gasolinera! Toby McGuire y Andrew Garfield no están en No Way Home. No tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Oh, es verdad. He adoptado a un niño. Su nombre es... Nuggets. Te hundo el pecho. Tras dos años llega el Prisas 2. El origen de Nuggets. O sea, no va a salir en cines. Esto es una parodia, ¿sabes?